siendo uno de los modelos más vendidos de la marca en norteamérica y otros mercados la nissan pathfinder necesitaba una urgente renovación para 2022 y la marca ha decidido apostar por una notable evolución de esta camioneta que llega con una nueva imagen y varios cambios que la hacen más deseable frente a sus diversos competidores empezando por su figura la pathfinder deja atrás ese diseño poco inspirador y ahora tiene un aspecto más impactante los trazos curvilíneos dan paso a pliegues rectos sobre la carrocería que hacen juego con los musculosos pasos de ruedas además los conjuntos ópticos tienen un estilo muy audaz a tono con la enorme parrilla frontal b motion muy similar a lo que ya mostró su hermana menor la extra y la pathfinder estará disponible en cuatro niveles de acabado s sv sl y platinum cada uno de ellos con detalles específicos para diferenciarlos como los rines ornamentos exteriores combinaciones cromáticas y más hay que destacar el estilo del techo el cual puede llevar un acabado bitono que le da un color oscuro a los parales y se combina con un elemento en los costados del color de la carrocería dando la sensación de ser flotante y el exterior de la nissan pathfinder 2022 se ve atractivo su cabina también da un salto impresionante en calidad percibida no sólo se modificó el diseño sino que también se agregó más tecnología y hay materiales más lujosos para la tapicería y las molduras dependiendo de la versión se podrá tener un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas con sistema head-up display al ser un gran crossover familiar cuenta con varias opciones en multimedia con pantallas de 8 o 9 pulgadas en la parte central y amplias posibilidades de conectividad que incluyen puertos usb y conexión apple carplay o android auto en cuanto a la versatilidad de su interior habrá la opción de sentar a 7 u 8 pasajeros en tres filas de asientos según la configuración que se elija también hay diversos huecos portaobjetos y la posibilidad de plegar las sillas en múltiples posiciones un dato importante es que desde la versión básica estará presente el paquete de ayudas de manejo nissan safety shield 360 este se compone de asistencias como frenado autónomo de emergencia monitoreo de punto ciego advertencia de cambio de carril luces altas automáticas y frenado trasero automático las versiones más equipadas también podrán tener la asistencia pro pilot de conducción semi autónoma el control de crucero adaptativo y la función navi link que usa los datos del gps para predecir todos los recorridos además la marca también trabajo para reducir los niveles de ruidos y vibraciones que se producen durante la conducción por ejemplo los panorámicos son laminados acústicamente y hay un aislamiento adicional en las puertas y en el piso también se efectuaron otros cambios para elevar el confort y brindar una marcha más refinada incluyendo una importante novedad en el plano mecánico se trata de una nueva caja automática de 9 velocidades la cual ya no es de tipo cbt y que va acoplada al mismo motor de su antecesora v6 aspirado de 35 litros el cual entrega 284 caballos de potencia y 351 newton metro de torque esperamos que con este cambio ofrezca un mejor desempeño y además se puede acoplar a un sistema de tracción 4x4 inteligente aunque las versiones básicas contarán con un sistema de tracción 4x2 delantera de esta manera la nissan pathfinder 2022 quiere convertirse en un referente entre los grandes crossovers familiares de 7 u 8 puestos estará disponible en eeuu a partir del verano de 2021 por lo cual es probable que llegue a nuestro país a comienzos del próximo año y en ese momento se convertirá en un serio rival para modelos como dodge durango for explorer honda pilot y volkswagen teramont entre otros vehículos similares y cuéntenos qué les pareció la nueva pathfinder les gustaría verla muy pronto en colombia déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios y si les gustó este vídeo no olviden apoyarnos con su like compartirlo y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad en autos de primera y y y y